¡Ey muñequillos! Vamos a hacer un repaso de algunos de los gráficos ultra realistas más asombrosos de distintos juegos y primero vamos a ver a esta presentadora virtual que presentaron en la Game Developers Conference lo que sería en español la conferencia de desarrolladores de videojuegos y es la reunión anual más grande de desarrolladores profesionales de videojuegos, cuyos objetivos son el aprender, inspirar y formar conexiones dentro de la industria. En dicho evento hicieron una demostración de esta presentadora virtual con un grado de detalle asombroso, aquí tenéis el vídeo para que lo juzguéis vosotros mismos. Y seguimos con estos asombrosos gráficos de Roblox, es una plataforma multijugador en línea en la que los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales. Los jugadores pueden crear sus propios mundos utilizando una plataforma llamada el Roblox Studio y los creadores de juegos pueden ser pagados con Robux, que a su vez se pueden convertir en dinero en efectivo con el sistema de Developers Exchange, que sería en español el intercambio de desarrolladores. También se pueden comprar Robux. El juego está diseñado para ser familiar y puede ser jugado en múltiples plataformas incluyendo Microsoft Windows, Android, iOS, Mac-Off, Xbox One y Oculus Rift. Desde octubre del 2019 cuenta con más de 5 millones de creadores de juegos y más de 100 millones de jugadores activos mensuales, que han registrado más de 450 millones de horas de juego. Roblox Corporation emplea a más de 200 personas en su sede ubicada en el 970 Park Play de San Mateo, California y la edad requerida para jugar es de 8 años en adelante. Si tienes una cuenta menor de 13 años, en el menú aparecerá un símbolo de menos junto al 13, y si eres mayor aparecerá un más 13. De ser menor de edad, Roblox activará el protocolo de protección infantil, el modo seguro, la cual establece un protocolo de censura para menores. El juego cuenta con eventos, los cuales son mensuales, y la mayoría de estos proporcionan objetos virtuales a los jugadores a cambio de cumplir misiones en distintos juegos. Algunos son patrocinados por marcas. ¡Gracias! 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 Seguimos con Puff, un videojuego de batalla en línea multijugador masivo desarrollado por Brendan Green para Microsoft Windows, Xbox One, Playstation 4 y Android y iOS. El juego era un Beta Battle Royale de Arma 3 que salió en el 2015. El juego se basa en el estilo Battle Royale de los mods previamente desarrollado por Brendan, pero ampliado independientemente bajo la dirección creativa de él mismo. En el juego, hasta 100 jugadores saltan en paracaídas desde un avión a una isla, donde tienen la libertad de moverse hacia un lugar determinado que ellos mismos elijan y buscan armas y equipamiento para matar a otros jugadores mientras evitan ser asesinados. El área segura disponible del mundo del juego disminuye en tamaño durante la partida, dirigiendo a los jugadores sobrevivientes a áreas más reducidas y forzando enfrentamientos. El último jugador o equipo en pie gana la partida. El juego fue lanzado en Windows mediante el programa de acceso anticipado de Steam en marzo del 2017. El juego había vendido más de 400 millones de copias en un plazo de tres meses. Una versión para dispositivos móviles iOS y Android fue lanzada el 20 de marzo del 2018 en la App Store y en la Play Store. El videojuego se lanzó en la cónsola PlayStation 4 el 7 de diciembre del 2018. Seguimos con Minecraft, aquí podemos ver unos gráficos asombrosos. Minecraft es un videojuego de construcción del tipo mundo abierto o sandbox creado originalmente por el sueco Marcus Persson, conocido comúnmente como Not. Posteriormente desarrollado por su empresa. Fue lanzado públicamente el 17 de mayo del 2009 y después de diversos cambios, su versión completa fue lanzada el 18 de noviembre del 2011. Un mes antes del lanzamiento de su versión completa, el 18 de octubre del 2011, fue estrenada una versión para Android y el 17 de noviembre del mismo año fue lanzada la versión para iOS. Xbox 360 y la PS3. Todas las versiones de Minecraft reciben actualizaciones constantes desde su lanzamiento. En el 11 de noviembre del 2014, Minecraft lanzó su edición para el apartado de PlayStation Vita y esta versión presenta las mismas actualizaciones y similares características que las otras versiones de cónsola. Además cuenta con un sistema de venta cruzada, es decir, que al comprar la versión de PlayStation 3, se adquiere también la de PlayStation Vita. A septiembre del 2014 se habían vendido más de 54 millones de copias. El 15 de septiembre del 2014 fue adquirido por la empresa Microsoft por un valor de 2.500 millones de dólares. Este suceso provocó el alejamiento de Marcus Persson de la compañía. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con unos gráficos asombrosos de la serie de Star War el Battlefront que abarca varios videojuegos de disparos en primera y tercera persona basados en la saga de 8 películas de ciencia ficción de Star War, inventada por George Lucas. Todos ellos han sido creados por Electronic Arts y sus diferentes desarrolladoras. Los juegos han estado disponibles para diferentes plataformas y aquí vemos unos gráficos ultra realistas a 4K. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para terminar tenemos el gran GTA que cuenta la historia de distintos criminales y aunque sean varios por una razón se van relacionando y envolviendo en problemas conforme va pasando el tiempo. Empezó en 1996 cuando se estaba diseñando y se lanzó al mercado el 1 de noviembre de 1997 que salió para diferentes consolas y PC. Os dejo con estos impresionantes gráficos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!